Esta es la serie número 4 o mejor dicho, la cuarta de esta serie entonces, compartía en las series anteriores que vengo de una familia no cristiana yo fui el primero en convertirme en mi familia y mi familia es una familia militar no sé si alguien aquí es hijo de militar pero el que lo sea, sabe a lo que me refiero yo vivía en bases militares en Alemania, Estados Unidos y Puerto Rico entonces, mi papá fue un hombre machista un hombre muy rudo, insensible un hombre maltratante él maltrató mucho a mi mamá nos enteramos de que él tenía un amante en el cuerpo militar nos enteramos que él había embarazado a esa señora fue horrible, espantoso, el dolor todo lo que experimentamos, lo que sentimos él nunca pidió perdón porque él decía que los hombres no piden perdón nunca escuchamos de sus labios un te amo nunca me permitió abrazarlos los machos no abrazan a los machos esa era su filosofía en fin, fue un hombre en general cruel tenía una imagen muy buena pública pero dentro de casa fue muy difícil y cuando yo le doy mi vida a Cristo yo decido perdonar a mi papá por la misma teología del Evangelio de Jesucristo que nos dice que nosotros tenemos que perdonar si queremos ser perdonados y eso no está en discusión Jesús fue muy enfático al respecto entonces en ese proceso yo perdono a mi papá de todo mi corazón pero lamentablemente yo comienzo a manifestar en mi matrimonio y yo me casé siendo pastor y vengo de un avivamiento en Puerto Rico que yo conocí a Dios en medio de un avivamiento conocimos el poder de Dios en una forma extraordinaria pero a pesar de eso cuando nos casamos que ya éramos pastores repito lo que yo juré que nunca haría que es imitar el comportamiento de mi papá para vergüenza mía siendo yo cristiano y pastor comencé a maltratar a mi esposa porque ella viene de una cultura familiar muy matriarcal allí las mujeres son las que dominan entonces yo vengo de una cultura patriarcal y militar entonces se juntó el hambre con la necesidad entonces se pueden imaginar eran dos culturas opuestas totalmente polarizadas y Dios en su gran sentido de humor nos une y nos bendice en otras palabras se necesitó a Dios y su gran ayuda para nosotros sobrevivir y créeme que todo lo que predico no es lo que me enseñaron en un instituto preparatorio para conferencistas de matrimonios todo lo que predico es lo que hemos tenido que vivir practicar lo hemos aprendido en momentos muy difíciles y prácticamente todo lo que hemos aprendido ha sido un proceso duro y difícil anoche mismo mi esposa y yo conversábamos y decíamos que aunque nuestra vida fue una vida dura y difícil para lograr acoplarnos y amarnos pero no le decía a mi esposa anoche después de tantos años si me tocara casarme de nuevo te escogería a ti no creo que otra persona pudiera ser la persona perfecta para mí Dios te ha usado para ayudarme a crecer tanto y todo lo que sé se lo debo a Dios y lo debo al instrumento que Dios ha usado para enseñarme en fin porque yo oraba a Dios porque yo era inconsistente no sé cuántos se pueden identificar conmigo queremos comportarnos bien en casa y tener el carácter afable el carácter de Jesús como dijo Jesús aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y ser mansos en nuestros hogares es difícil y ser humilde peor entonces pero yo quería yo quería pero no lograba ser consistente entonces orando a Dios yo le pregunto a Dios explícame porque no logro ser consistente y Dios me muestra que hay dolor en mi corazón y que había dolor que no tenía nada que ver con mi esposa nada que ver con ella lamentablemente ella pagaba los platos rotos los platos que otros rompió quien los pagaba era mi esposa y Dios y yo le dije Señor que tengo que hacer y entonces Dios me dirige y me dice tienes que escribirle una carta de amor a tu papá yo entré en crisis porque porque yo podía perdonar a mi papá y lo había perdonado de todo corazón y yo compartía con él muy bien pero de ahí a escribirle una carta de amor sentía que Dios me estaba pidiendo demasiado además escribirle una carta de amor a un machista militar el que sabe sabe el punto es que el Señor me dobló el brazo hasta que le escribí esa carta de amor la envié a los Estados Unidos mis padres se divorciaron él se fue con su amante y sus hijos procreados en ese adulterio y entonces le envió la carta y mi papá fue impactado a tal grado que él me llamó por teléfono para pedirme perdón lo que nunca en su vida había hecho me llamó por teléfono para decirme cuánto me amaba lo que jamás en su vida había hecho yo estaba tan emocionado fue tan fuerte el impacto que yo trataba de tragarme el llanto a través en esa llamada telefónica trataba de tragarme el llanto porque los machos no lloran los hombres en casa no lloraban no podían llorar y entonces pues pero pero mi papá y yo en esa llamada telefónica lloramos pudimos ser libres y en medio de la emoción mi papá me dice hijo tengo tanto deseo de verte después de esto yo anhelo verte y yo le dije papá yo voy a estar el mes que viene en los Estados Unidos entonces me dijo ¿me vas a visitar? y dije claro que sí y entonces me dijo fantástico colgó y cuando yo caigo en cuenta y yo digo espérate ¿qué dije? yo y mi gran boca le dije a mi papá que lo iba a visitar pero si ese hombre vive con la serpiente que rompió nuestra familia no, no puede ser bueno pero antes de proseguir quiero compartir con ustedes estos pasajes bíblicos y utilizar estos pasajes bíblicos como base y fundamento para lo que van a continuar escuchando la escritura en Mateo capítulo 5 dice así bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán ¿qué? consolación bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredar bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados bienaventurados bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán ¿qué? misericordia bienaventurados los de limpio corazón porque ellos ¿qué? verán a Dios repito bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios wow o sea los de limpio corazón serán los que verán a Dios los que no tienen el corazón limpio verán a Dios y los pacificadores ellos serán llamados hijos de Dios pero los que no son pacificadores serán podrán ser llamados hijos de Dios déjalo al margen ahora vamos para Efesios capítulo 4 y verso 1 Efesios capítulo 4 y verso 1 dice yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado andar como es digno de la vocación que aunque fuiste llamado con toda que humildad quiere decir que para ser dignos de la vocación que hemos recibido del llamado que hemos recibido nuestro caminar tiene que ser un caminar de que de humildad con humildad y que más y mansedumbre quiere decir que ser manso no es una opción ser manso no es un asunto de que es que es que yo no soy así es que yo soy diferente ves si yo no soy así y soy diferente hay una buena noticia para nosotros y es que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas si no nos enseñaron mansedumbre ni humildad pues Dios nos dice para que sean dignos de esta vocación de este llamado que has recibido de participar de mi reino os es necesario que aprendas a la buena o a la mala a ser manso y humilde de corazón si tiene que ser de corazón ¿sabes por qué? porque hay mansos que no son mansos de corazón son mansos que tienen una rebeldía pasiva por dentro es como el niño de escuela molestoso por demás y que siempre está de pie hablando cuando no se le da permiso y viene la maestra y le dice tienes que callarte y el niño se queda así se queda así como retando a la maestra y entonces ella se le acerca y dice te tienes que sentar y convuelve que ya está muy cerca se sienta y le dice estoy sentado por fuera pero por dentro sigo de pie y así hay gente en la vida que aparentan ser mansos pero tienen una rebeldía por dentro guardan guardan esa resistencia a la otra persona y Dios nos confronta con esa realidad y nos dice aprendan de mi que soy manso y humilde de corazón y hallareis paz para vuestras almas y Efesios continúa diciendo en el verso 2 con toda humildad y mansedumbre soportandos soportandos ay que palabra más horrible como que es eso de soportar pues si nosotros los cristianos para poder vivir a la altura del llamado que hemos recibido tenemos que en ocasiones soportar a esos difíciles que nos hacen la vida de cuadritos sabes que hay gente difícil yo estoy seguro que tu sabes que si y sabes que hay gente difícil inclusive en el pueblo de Dios y en casa ni hablar y entonces dice la escritura soportandos con con paciencia los unos a los otros en amor y ahí le pusieron la cereza al pastel porque no es cuestión de soportarnos así con arregañadiente no te soporto no es que te tengo que soportar con paciencia pero no es solo soportarte con paciencia sino que le ponen apellido al asunto lo tienes que hacer en amor o sea que lo tienes que hacer de todo corazón y cuando no lo podemos hacer de todo corazón es porque nuestro corazón no está limpio porque el corazón puro puede soportar con paciencia en amor eso es lo que es capaz un corazón puro pero del dicho al hecho hay un gran trecho dice la escritura en Efesio solicitos en el verso 3 solicitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz Apocalipsis capítulo 12 y verso 10 tiene un contundente pasaje para aquellos que les gusta hacer guerra espiritual a cuánto les gusta el asunto cuántos son los dónde están los rangers espirituales aquí eso es que cuando satanás amenaza cuando hay un poco de opresión en la iglesia ellos inmediatamente se preparan con uñas y dientes en el nombre de Jesús y empiezan a sacar toda esa teología de guerra espiritual a mí me encanta el asunto porque ya que no puedo pelear de una manera pues peleo de otra ¿no te parece? ¿cierto? así saco las raíces de militar que tengo entonces Apocalipsis 12.11 12.10 mejor mejor dicho nos está dando la clave de una guerra espiritual efectiva y verdadera dice el Señor entonces oí verso 10 entonces oí una gran voz en el cielo que decía ahora ha venido la salvación el poder y el reino de nuestro Dios y ¿qué? la autoridad de su Cristo ¿sabes qué? lo que verdaderamente echa fuera demonios no son palabras no es ni el aceite no son las sales no son los conjuros no son las reprensiones esas cosas si pueden servir en alguna manera pero lo que realmente echa fuera demonios es la autoridad de Cristo y el dice porque ha sido lanzado en ese mismo verso porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche y ellos ¿quiénes son ellos? los hermanos ¿y quiénes son los hermanos? nosotros y nosotros le hemos vencido por medio de la sangre del cordero en otras palabras todo aquel que quiere hacer guerra espiritual tiene que estar limpio de pecado antes de reprender al diablo primero asegúrate de estar limpio y la escritura nos sigue reclamando limpieza pureza pero hay personas que cuando piensan en pureza piensan yo no voy a discoteca yo no me emborracho yo no fornico yo no adultero y piensan que el problema está resuelto pero hay gente que no hace nada de esas cosas pero no tienen un corazón puro porque guardan raíces de amalgura porque tienen resentimiento porque todavía guardan un dolor encapsulado dentro de ese corazón que ya perdonó y eso hace que nuestro corazón tenga impurezas en nuestro interior eso nos resta autoridad espiritual entonces él dice porque y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero verso 11 y de la palabra del testimonio de ellos que significa eso eso lo que significa es que lo segundo que nos da autoridad a nosotros aparte de la limpieza de nuestros pecados lo segundo que nos llena de autoridad a nosotros es que la palabra de Dios se convierte en testimonio en tu vida en otras palabras no es la palabra que yo declaro por mi boca que echa fuera demonio lo que echa fuera demonio es la palabra que se ha encarnado en mi porque es la palabra que yo estoy viviendo y cuando yo vivo la palabra cuando yo practico la palabra cuando yo camino en obediencia a la luz de lo que la escritura me está pidiendo me está ordenando me cueste lo que me cueste me duela lo que me duela eso es lo que Satanás respeta de todo de algún creyente porque cuando Satanás te ve él no te teme a ti él lo que teme es la palabra que está viva implantada en tu corazón y Satanás disierne cuando la palabra de Dios está implantada en el corazón de una persona y la palabra no se implanta porque yo la declare la palabra se implanta porque yo la practico y la vivo y por último él dice que nosotros vencimos a Satanás porque menospreciamos nuestras vidas hasta la muerte y este mensaje no es un mensaje popular en estos últimos días modernos eso de menospreciar nuestras vidas hasta la muerte pero que teología es esa pero esa es precisamente la tercera arma que Dios nos ha dado a nosotros para vencer a Satanás así como Cristo menospreció su vida hasta la muerte se despojó de su gloria se humilló entre nosotros y tomando forma de hombre tomó nuestro lugar y pagó por nosotros nuestros pecados pues de la misma manera como Jesús se echó encima el pecado de todos nosotros muchas veces nosotros tendremos que menospreciarnos a nosotros mismos y echarnos y echarnos los pecados de otros encima para redimirlos en el nombre de Jesús y eso no se entiende claramente en este tiempo pero lo que no se entiende claramente de una manera se puede entender claramente de otra y aquí es donde te voy a explicar como se cumplen estas palabras y antes y antes de comenzar antes de continuar con mi testimonio quiero decirte que para vivir el evangelio definitivamente hay que morir y el que no quiera morir no va a poder vivir el evangelio porque el evangelio nos pondrá en situaciones donde tendremos que perdonar lo imperdonable el evangelio nos pondrá en situaciones donde tendremos que soportar lo insoportable el evangelio nos pondrá dentro de un contexto donde tendríamos que herirnos a nosotros mismos dentro de ese contexto de dignidad y amor propio pero tendríamos que herirnos y menospreciarnos a nosotros mismos para que Dios sea glorificado fui a los Estados Unidos como tenía que ir pero como yo no estaba dispuesto a verle la cara a esa serpiente porque una cosa es perdonar a mi padre una cosa es ahora tener comunión con ese hombre que fue tan duro conmigo que me hirió tanto que me hizo tanto daño una cosa es ver la restauración paterno filial y disfrutarla y otra cosa es tener que enfrentarme y tener que entrar a la intimidad de un hogar donde hay una mujer que hizo lo indecible para destruir nuestra familia ella se hizo amiga de mi abuela la mamá de mi papá y ella le confesó a mi abuela después que se hicieron amigas que ella era amante de su hijo y mi abuela y ella trabajaron hicieron trabajos espiritistas de santería y espiritismo para romper nuestra familia porque mi abuela no amaba a mi mamá fui a los Estados Unidos y no le dije nada a mi papá cuando ya lo que me quedaba era un día y ese era el día para ir a pasear y disfrutar de un paseo me acompañaba un hermano de la iglesia un médico esto cuando recibo una llamada y cuando 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 agarro la llamada resulta ser mi papá y yo papá que alegría escucharte como estás y el me dijo sé que estás en los Estados Unidos si estoy aquí en los Estados Unidos cuando tienes un día libre hijo Dios déjame mentirle mañana muy bien sé que te veré mañana hijo yo te enseñé a ser un hombre de palabras así es que nos vemos mañana pues sí gloria a Dios el asunto es que llegó el día de mañana este hermano me dijo yo yo voy yo manejo el carro yo manejo el automóvil porque usted está muy nervioso y está bien pero mi papá me llamaba cada media hora cada hora para decirme ¿por dónde vienes? y él estaba tan emocionado él no es así él es un hombre así también y como le explicaba a los hermanos anteriores miren él no abrazó nunca a nadie él nunca me permitió abrazarlo aquello fue una cosa el asunto es que ahora él está transformado entonces yo le digo a mi papá papá mira ya pronto estoy por llegar y él me dijo ay hijo que bueno pues te estoy esperando y entonces pues dimos la última curva y esa calle era larga larga recuerdo y de momento el chofer me dice pastor ¿quién es ese hombre que viene corriendo por la calle? yo le dije detén el carro detén el auto y él lo detuvo y yo abrí la puerta y me bajé y mientras él corría yo caminaba porque yo me estoy preguntando ¿qué va a pasar? es que está irreconocible no entiendo el asunto es que él seguía corriendo y yo caminaba cuando ya lo que quedaban eran par de metros para llegar a mí él no bajaba la velocidad y yo decía ¿pero qué ir a hacer? y de momento abre los brazos y yo sí porque él me enseñó toda la vida que los machos no abrazan a los machos pero de momento su cuerpo golpea al mío y me abraza tan fuertemente hijo que bueno que estás aquí y yo no me atreví a abrazarlo todavía tenía aquí en mi en mi mente sus gritos prohibiéndome abrazarle pero poco a poco fui levantando mi brazo y él me abrazaba y poco a poco lo fui subiendo y cuando la palma de mis manos tocó su espalda fue tan fuerte que ahí me desplomé y no pude resistir y mi papá es así grande como yo y él me agarró fuerte más fuerte todavía y cuando las lágrimas empezaron a bajar por mis mejillas él comenzó a besar mis lágrimas y según bajaban me besaba las lágrimas todavía me emociono porque es tan hermoso recibir el beso de un padre y yo adulto ya esposo y padre en aquel momento me sentía como un niño y yo y yo estaba feliz y sabes que mi papá me dijo en un momento dado y de hecho dicho sea de paso cuando yo recibo esa cuando yo recibo ese abrazo yo siento una unción de Dios tan fuerte y yo siento una presencia de Dios tan grande y de momento mi papá me dice hijo vente vamos para casa y la unción se me fue el gozo se me fue porque yo pensaba no 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 porque no nos quedamos aquí hacemos una enramada si esto es como la transfiguración pero mi papá me agarró así por el cuello y seguimos caminando caminando y yo ay señor ayúdame padre por favor cuando llegamos a la puerta de la casa y aquella víbora asomó su rostro yo lo que veía era su lengua dividida en dos haciéndome así miren fue una experiencia que yo le soy honesto miren miren honestamente yo pudiera venir aquí a tratar de impresionarlos con mi espiritualidad ay la pude amar pero sabes que yo le quiero ser honesto con lo que yo sentí porque esta lucha es la misma lucha que sientes tú que aunque tú amas a Dios pero también tienes unas batallas por dentro porque hay áreas del corazón que todavía necesitan liberarse de impurezas de resentimiento y a mí me pasó y yo no quería ni tocarla pero sabía que la tenía que saludar así que le extendí mi brazo tan largo como lo tenía pero tan pronto la toqué sentí como si algo me empujara y yo sé que fue el Espíritu Santo y la abracé y yo dije oh no pero sabes cuando cuando le dije al oído Dios Dios te bendiga sabes Dios nos ha mandado a bendecir a nuestros enemigos y no a maldecirlo y cuando de mis labios salió el Dios te bendiga sabes que se quebró algo dentro de mí salió esa dureza del corazón y como que se enterneció entonces ahora la miraba y ya no veía la serpiente ahora veía a una señora que era objeto de misericordia y vino la unción y vino la alegría y vino la presencia de Dios y yo estaba tan feliz y me sentía tan contento y veía a mi papá y a la señora y que rico pero cuando todavía yo la abrazaba a través miré así por encima de su hombro a través de una puerta de cristal en el comedor pero yo todavía estaba en la puerta de entrada y vi a través de la puerta de cristal del comedor una piscina en el patio y cuando yo vi esa piscina en el patio se me fue la unción se me fue el gozo porque me dio una ira tan grande yo dije ¿cómo es posible que yo toda mi vida quise tener una piscina? esto es injusto que el hogar y la familia genuina la la el hogar genuino todos tuvimos privaciones y no pudimos tener estos lujos y en la familia del adulterio la familia de pecado miran viviendo a todo lujo eso no es justo me dio tanto dolor que yo solte a la señora y tuve que buscar una ventana en la sala para mirar al cielo y yo mirando al cielo le di a Dios siento que no tengo la fuerza para soportar esto yo en silencio y de momento escucho la voz de mi padre diciéndome hijo por favor bendice nuestra casa no señor y el Espíritu Santo bendísela señor señor bendigo esta casa bendigo señor todo bendigo todo lo que tienen de momento miro la lancha en el patio señor no puede ser bendice la lancha bendice todo lo que tienen señor que tu presencia siempre esté en este lugar y la unción volvió la alegría volvió el dolor salió esa parte del dolor de mi corazón salió y pude disfrutar otra vez de la presencia de Dios y la unción los ríos de agua viva y yo entonces estaba dentro de la casa y me sentía tan feliz pero la unción duró poco la alegría se me fue cuando salieron los dos hijos del adulterio cuando salieron y yo vi a esos dos muchachos yo dije en mi interior ellos no son mis hermanos mis hermanos son los que viven en Puerto Rico ellos son los hijos de adulterio hijos de pecado y el Espíritu Santo me habla al corazón y me dice rey no pienses así ellos no pidieron nacer ellos son los que menos culpa tienen de todo este desastre bendícelos vengan y se me acercaron mis dos hermanos y los abracé y de rodillas frente a ellos comencé a bendecirlos y declaré Señor bendice a mis hermanos Señor te ruego por favor por sus almas santificalos y bendícelos Señor yo te ruego Señor que toda que toda maldición generacional queda rota y yo Señor abro camino para que ellos te conozcan los bendigo en el nombre de Jesús la unción volvió los ríos de agua vive el gozo la bendición y yo me sentía tan feliz y veía a mis hermanos y me sentía contento pero la unción duró poco mi papá me dijo hijo siéntate a la mesa que mi mujer preparó un banquete para ti y yo lo primero que pensé fue probar un bocado de esa comida hecha por las manos de esta señora cuando mi mamá se entere que yo que esta boca comió comida hecha por las manos de esta mujer para empezar mi mamá no sabía que yo estaba allí yo decía cuando yo regrese a Puerto Rico yo soy hombre muerto y yo le decía al Señor en mi interior Señor como yo salgo de esta el Espíritu Santo me dijo Rey mata y come digo bendice y come no llames no llames inmundo lo que yo he santificado así es que bendice esa comida y come Señor bendice esta comida bendice las manos que las confeccionamos amén la unción volvió la alegría y el gozo volvió me senté y comí y fue tan maravilloso hermano fue tan precioso ¿sabes qué? nunca en mi vida había experimentado un proceso que purificó mi corazón a un nivel que yo no sabía que podía ocurrir solo que muchas veces pensé que la purificación del corazón ocurre en los altares que cuando los ministros oran por nosotros y nos ministran ahí es donde el Espíritu Santo obra pero en muchas ocasiones la purificación del corazón solamente en los altares lo que ocurre es como una unción especial de Dios una impartición especial de Dios para que salga hacia aquí y salir del templo a hacer y a enfrentarte a lo que no te quieres enfrentar porque cuando te enfrentes a lo que no te quieres enfrentar que es amar lo que nadie ama soportar lo insoportable y bendecir lo que nadie bendeciría entonces allí donde el milagro de liberación y el milagro de purificación del corazón ocurre sinceramente les digo eso fue una experiencia más que a mi me hizo nacer de nuevo cuando yo salí de esa casa yo salí como un niño cuando llegué a Puerto Rico detrás de mi salió una carta la señora le escribió una carta a mi mamá la señora le decía a mi mamá baby mi mamá se llama baby baby yo soy la mujer que destruyó tu familia yo soy la adultera que te robé a tu marido yo he pecado contra Dios y he pecado contra ti y he pecado contra tus hijos y he hecho demasiado mucho daño yo tengo hambre de Dios tengo sed de Dios pero yo jamás pisaría una iglesia porque reconozco la grandeza de mi maldad si tú eres capaz de perdonarme baby entonces creeré que Dios me puede perdonar mi mamá le escribe una carta de vuelta y le dice fulana si porque no te voy a dar el nombre fulana permíteme decirte que llevo mucho tiempo orando por ti y orando por tu marido yo los he perdonado a ambos Dios ha venido a visitarme sus misericordias han sido maravillosas para conmigo y me ha restaurado la vida y yo sueño con el día que ustedes vayan a una iglesia y conozcan a Jesús razón por la cual los he bendecido y llevo años bendiciéndolo por favor visita la iglesia yo te perdono te libro de toda culpa eres libre de toda responsabilidad y es más cuando vayas a Puerto Rico si quieres visitarnos están bienvenidos a nuestra casa esa es mi mamá mi papá mi papá ha ido a casa pero no se atreve llevar a la señora cuando nos visitó la primera vez recuerdo ese día él estaba subiendo la escalera de la casa y nosotros esperándolo al pie de la escalera yo le dije papá ¿dónde está la señora? y me dijo hijo la vergüenza es tan es tal que no me atrevo a traerla a este a este santuario y cuando mi mamá le dice sube sube y cuando él subió que él estaba como cuando él subió mi mamá lo abrazo mi mamá lo besó lo agarró así por el brazo y le dijo vente que prepare tu comida preferida para que estés con tu familia otra vez y nos disfrutes nos sentamos a la mesa cuando fuimos a orar él lloraba él lloraba perdónenme me da que me emocione pero es que los milagros que Dios ha hecho en nuestra familia ha sido increíble mis padres seguirán divorciarnos él tiene ya su familia y ya tiene su relación yo no pretendo que eso ocurra pero lo más importante que si tenía que ocurrir era que nuestros corazones se purificaran de tanto dolor que toda esa maldad que nos golpeó no nos pudo atar el corazón porque Dios nos mandó a amar y a perdonar y nos envió a soportar lo insoportable con el puro amor de Dios que ha escogido la misericordia para salvar antes que el juicio por lo tanto si tienes razón para condenar no lo hagas porque eso eso contaminará tu corazón decide hoy bendecir a todo el que te ha hecho daño y tú verás la gloria de Dios sobre tu vida ¿sabes qué? no solamente Dios trajo sanidad a mi hogar a mi corazón esto me ayudó a ser un mejor esposo me ayudó a ser un mejor papá pero tengo la dicha de poder testificar que esto trajo sanidad a toda la familia a toda la familia ahora mi papá me invita de vacaciones y nos vamos a vacacionar junto a la señora señores quiero terminar orando por aquellos que en alguna forma u otra se han identificado con esta palabra y saben lo saben lo saben que lo que tienen que hacer al salir de aquí va a ser duro va a ser difícil pero quiero orar por ti para que las fuerzas no te falten y el poder de Dios venga sobre ti y repose sobre ti y te inspire para hacer lo que tú sabes que tienes que hacer aquellos que lo saben y lo necesitan y quieren la impartición de esta bendición pónganse de pie quiero orar por ustedes Padre yo bendigo a toda esta población de hermanos y hermanas que reciben esta palabra en su corazón como de parte tuya reconociendo que tú enviaste esta palabra con un propósito sobrenatural con un propósito eterno de traer Señor mío una dimensión de pureza al corazón y no solo eso sino traer una sanidad a toda la familia y por eso ahora mismo clamo para que la presencia del Espíritu Santo venga a posarse sobre aquellos que saben que tienen que salir de aquí y tomar una postura valiente aleluya Señor para romper y quebrar Señor las consecuencias de la maldad de otras personas y te pedimos Señor mío que les impacta una sabiduría extraordinaria para hacer prudentemente aquello que tú les envías a hacer fortalécelos bendícelos y te ruego que lleves sus corazones a una dimensión de pureza nunca antes conocida y esto te lo pido en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 Amén